hola hola muy buenas tardes como están mi linda gente reciban un fraterno saludo desde aquí de cine australia disculpe estuve grabando otro video pero tuve que cambiarte por conectar el micrófono de bailes no se si en esto se escuchaba un poco mal grabé una canción en antes y bueno feliz fin de semana feliz sábado y siempre saludando a toda mi linda gente que me apoya aquí de toda australia de chile de eeuu de puerto rico de méxico de tengo una amiguita feliz en canadá guatemala y en todo el salvador y entonces hay el que no se ha suscrito a mi canal búsqueme ahí como salvador en el corazón en el extranjero suscriban den like y ahí estamos bueno no soy profesional pero quiero cantar esta cancioncita para alegrar el fin de semana y un grupazo bueno mexicano gracias a méxico por dar los datos artistas con buena música que no hace mucho estuvo en el salvador grupo bronco y gracias por querer mi lindo el salvador un fuerte abrazo y la canción dice así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!